se reporta a tony running vip buenas noches a todos nosotros estamos sumamente contentos por el éxito que hemos tenido en este 12k el gigante la 53 edición que lleva este evento deportivo aquí en nuestro pueblo de la junta estamos sumamente agradecidos de la participación de casi 500 atletas y esperamos que el año que viene superar toda esa expectativa y vamos a aumentar la premiación el año que viene con el fin verdad de seguir creando un evento a nivel nacional reconocido así es que invitamos a todo lo que nos ven a través de las redes de que vengan a apuntas no solamente a las fiestas patronales que las máquinas son gratis es importante eso sino también para que puedan beneficiarse de la gente de nuestra gastronomía de nuestro sitio de interés turístico que tenemos aquí en el pueblo con el mejor clima de puerto rico muchas gracias en esta edición número 53 del maratón el gigante conocido como el maratón el gigante queremos dar las gracias a todos los participantes que dieron a su haber venido a nuestro querido pueblo de asunta en una tarde fresca pero con una gran participación así que estamos muy agradecidos de todos los que participaron en este evento de todos los que hicieron posible este evento le invitamos a la edición número 54 el próximo año luego de este evento multitudinario donde tuvimos una enorme participación no cabe duda que queremos seguir echando este maratón hacia adelante queremos que siga creciendo pero crece por el auspicio de ustedes así que a ustedes nuestro agradecimiento de haber participado en esta edición número 53 del 12 cae el gigante la persona que se le dedica al evento el profesor retirado de educación física el señor víctor lujo así que vamos a pedirle un fuerte aplauso para la dedicatoria para nuestro maestro de educación física de termo retirado hace 41 años como maestro y que cuenta con 91 años de edad así que vamos a pedirle a las letras que adivinen todos ya se conocen los corredores de primer orden al frente para entonces dar la salida ah ah de transmisión quería acabar en la delantera hasta cuando va a entrar al principio del hermano de ochua en la delantera ¡Gracias! 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 Se tiraron sin piedad Estoy congelado aquí muchachos Está frío ¡Gracias! 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 El Chua Kabay y el hermano Erick Está en la delantera, el próximo que sigue viene a unos 75 metros de distancia, estamos en kilómetro 2 Están subiendo duro Ese kilómetro 2, lo tienen que marcar como... como a 3.20, 3.25, más o menos El Chua se dio a la escapada ¡Gracias! 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 300 Fahrenheit Mantiene la ventaja y apliandolo de su hermano y llevamos para los 25 metros de distancia de su hermano ¡Adiós! ¡Gracias! 2 metros 3 como a 3.40 pesos más o menos pero estamos viendo que esto es una una ruta subiendo ahora mismo 3.25 3.25 tiene que ver la pasada 3.25 Llegamos 10.31 de carrera 3.25 Ahí están los muchachos narrando muy bien buena reacción me gusta 3.25 ¡Gracias! 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 tenemos a Jocho Acaba en primera posición su hermano Eri Acaba está a unos 20 metros solamente estamos en una pendiente esto es una subida chévere llevamos 11.37 ahora mismo 12.4 vamos a parar un momentito aquí para ver los que vayan pasando Eri Acaba vamos a buscar con mucho cuidadito por aquí a ver dónde viene el tercer corredor tenemos a Cristian que tenemos los muchachos subiendo Hugo Carlito Corozal Josué José Monta José Monta te tenemos oggi que te empujes no 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 es no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sofi. ¿Tú alcanzas a papi acá? Que no te vas a conocer. De repente. ¿Tú alcanzas a papi acá? Que no te vas a conocer. ¿Tú? 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 esta es la primera muchacha esta no ha pasado verdad? la primera dama? pasó. ya pasó? pues me dieron que no? pasó ahora verdad? no ha pasado más ninguna. pues yo la tengo que haber cogido. este ganó los hermanos Acaba. los hermanos Acaba este de Arecibo. llegaron ahí y llegaron juntos allí. ¡Ve! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Lo que pasa es que se interrumpió dos veces. ¡Vamos! 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 ¡Vale Manolo! ¡Vale Manolo! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Se acabó ya! ¡Vamos! ¡Se acabó ya! ¡Vamos! ¡Se acabó ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 Tirando la foto, ¿tú estás solo hoy, verdad? No sé, yo creo... Estas fotos quedan fantásticas. ¡Nítidas! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! 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 ¿Y su esposa ya llegó por ahí? No, todavía Oye, su esposa siempre corre todos los eventos, ¿verdad? Todos, sí ¿Y usted por qué no los corre? ¿Ah? ¿Y usted no se anima a correrlo? Yo todavía estoy en cero Ah bueno, pero su esposa se anima y ustedes dos pueden darle una corrida a la vez que arranque, muchachos se quede usted también donde lo duro allí A ver si la veo por ahí Voy a ir bajando Suavecito por ahí Sí Está bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Suscríbete! 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 gente que se cuenta como han estado me di la sopa del siglo saludo metanle duro que están saliendo en la cámara ¡Qué gorillo! esto es una cuesta que llega a la llegada de una cuesta de una pendiente chévere ¡¿Dónde es?! ¡Era! ¡Era! ¡Saludo! ¡Uepa! ¡Era llena de Sisto! ¡En todas! ¡Estamos en todas! ¡Dale hermano! Este es Sisto que las graba todas los invito a ver su contenido es un contenido nítido porque él está con los rojas lloviando con su ocurrencia y sus cosas ¡Se los recomiendo! Sisto Sisto Figueroa en YouTube y tiene su página de Facebook Tú también. Saludos. Saludos. Dale, que lo que falta se sacó el titi ya. ¡Vamos! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Uh! ¡Soy! ¡Soy! ¿Qué dice el cross runner? Eso viene el cross runner ¡Saludos! Están los muchachos subiendo poquito a poquito ¡Era! ¡Saludos! 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 Gracias a la gente Ahí ya se acostumbraron a verme en las carreras, en todas las carreras ¡Pero es pavado! Ahora vamos a descansar un ratito para ver a ver qué hay próximamente Hay dos o tres por ahí, pero vamos a ver qué pasa ¡Uepa! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Ay, Cali! ¡Eh! Ya lo que falta es esa cuestita ahí ¡Adiós! 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 Este pueblito me habían dicho que era frío, pero en verdad que sí que es frío como es. Frío, frío. ¡Adiós! ¡Adiós! Amén. Un momento. Un momento. Rafa, tengo dos fotos que si las ve... Ya está, ya está ahí, ya está ahí. Ya está. ¡Vamos! 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 Bien, ya lo que falta es poco. ¡Vamos! 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 Ya están ahí y ya nos falta casi nada. Oye, ese Wilson tiene a medio mundo... Wilson, tú no me dijiste nada de eso, Wilson. Tiene a medio mundo con la camisa de Running Marathon. Nos tiene educados como los Minions. Otra mera, Running Marathon. Este es Running Marathon haciendo una de esas. Mira, su esposo está ahí esperándole, ahí en la esquinita. En la esquinita ahí. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Seguro! 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 Ah, mira, promesas. ¡Seguro! 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 Así es, a mí me están diciendo el corillo. Mira, ahí los vimos, oíste. ¡Viene el corillo! Ahí vieron, ahí vieron unos, ahí venían subiendo unos par. Subiendo por ahí con la camiseta azul, dame ver si veo más. No, 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 no. ¡Venga, me agarraras corriendo! Corriendo, esa es la que es. Sí. Nacho, después vienen y paran allí en la esquina. ¡Venga! Voy a apagar. Voy a apagar. Voy a apagar. Voy a apagar. Yo lo vi ayer, o el jueves lo vi por allá, por Santa Isabel. Oye, esa es la que derrame mi maratonera, el cobrillo. El Wilson lo tiene así calado, callado. Ahí estamos José Monteta. Gracias José. Tony, saludos mi gente. Ahí que está. Ya están ahí al lado, ya están ahí al lado. Faltan dos kilómetros después de aquí. Dos kilómetros más nada. ¿Cuál es ese grupo? ¿Cuál es ese grupo? La ganga, la ganga. Sí. Claro que saluda a la ganga también. Que hay un corillo grande ahí. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! La atleta 523 La atleta 523 Por favor, se puede pasar por debajo de la carpa La atleta que llegó en la tercera posición 523 La atleta que llegó en la tercera posición 523 Femenino Por favor, se puede pasar por debajo de la carpa La atleta 523 La atleta que llegó en la tercera posición 523 En la rama femenina Por favor, se puede pasar por debajo de la carpa La atleta 523 Que llegó en la tercera posición Overall en la rama femenina Por favor, se puede pasar por debajo de la carpa Puede preguntar por Jessica Por favor, se puede pasar por debajo de la carpa Gracias por ver el video. 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 Gracias.